Bueno mi gente, The Cup of Music, miren, hoy voy a hacer un contenido un poco usual, o mejor dicho, inusual. Voy a hablar de la hermana de Yailin, la Mami King, pero no solo por hablar de ella, sino porque en una reciente entrevista con Jessica Pereira, creo que en Sin Tabú, no recuerdo, ella de toda la pregunta que le hicieron, dijo algo que me llamó la atención. Vi un corto en Instagram, que es donde Jessica le pregunta, ¿quién ha sumado más a la carrera de Yailin, la Más Viral? Tecachi Cisnai, Anuel AA. Ella responde que Tecachi ha sumado más que Anuel, y por ahí se va diciendo que Tecachi es su nueva pareja, que es su marido, que bueno, está bien, y eso no me interesa. Yo vi en un Instagram como la pregunta, como en forma de encuesta, y vi que Tecachi estaba ganando, digo, bueno, pero hay que analizar, hay que, las cosas hay que medirle en proporción. Quien era Yailin antes de Anuel, quien fue Yailin después de Anuel, quien era Yailin antes de Tecachi, y quien es Yailin después de Tecachi. Mi opinión es que Anuel AA ha sumado más al proyecto Yailin comparado con Tecachi Cisnai. Digo que Anuel porque yo recuerdo, yo que conozco a Yailin desde que se pegó con los bailes, desde que se hizo viral, que en el programa Sosobrita Music Radio, nosotros entrevistábamos a los fenómenos de las redes. Yailin fue una de ellas. Y recuerdo a Yailin cuando empezó a grabar, y cuando empezó a meterse, hace coro con Roche y con los tigres. Y recuerdo a Yailin cuando Yailin se conoce con Anuel. ¿Quién era Anuel? ¿Quién era Yailin, perdón? Y Yailin no era una gran artista, no era una figura internacional como lo es, o como lo fue luego de que terminó con Anuel. Entonces, no es verdad que Tecachi ha sumado más, porque si nos ponemos a pensar. Yailin era local, Anuel la hizo internacional, le dio papel americano. La mostró al mundo, la puso a grabar con productores ya de la high, de la alta. Le enseñó el negocio de la música. La enseñó a producir dinero. Le enseñó a viajar. Fue con Anuel que ella consiguió todo eso. Fue con Anuel que ella se hizo, o consiguió los papeles americanos. Envió a su hija, pero fue con Anuel. Fue con Anuel que ella, aparte de Estados Unidos, viajó para otros países. ¿Se acuerdan? Que estaba como por, creo que fue en Chile, Ecuador, un país así más o menos. En Sudamérica. Fue con Anuel. Yailin, luego de que ella y Anuel terminan su relación, entonces llega Tecachi. Pero ya Yailin era esa gran figura que hablaba y... ¿Cómo le digo? Conseguía un sonido inmediatamente. Fue con Anuel que ella consiguió todo eso. Fue Anuel que la dejó siendo Yailin la más viral a nivel internacional. Fue con Anuel que ella fue a la compañía Glad Empire de NCCEHA. Donde le hicieron aquella famosa entrevista antes de yo lanzar su primer tema. Creo que fue. Una compañía que trabaja lo que es la reproducción de medios digitales. Hacen los videos, hacen los temas, todo eso. Usted lo busca ahí. Entonces, fue con Anuel que ella fue a la NBA, sentarse adelante, ahí a ver partidos de finales. Fue con Anuel que ella consiguió los millones de seguidores. ¿Me entienden? Entonces, no me digan a mí que después de que ella tiene todo eso. Ok, Tecachi vino, empezaron un corito por despecho, ahora son marido y mujer. Bien, pero ¿qué le ha dado Tecachi? Sonido, ella tenía sonido. Viajes, ella viajaba. Dinero, ella consiguió un par de pesos. Heavy, con Anuel. Y fuera de Anuel, ya por ser Yailin la figura que también, porque Yailin como figura, deja más dinero. Que muchas otras figuras. Entonces, ¿qué ha hecho Tecachi? Dos, tres soniditos. Yailin no necesita su sonidito. Yailin no tiene. Ahora, va a suena feo. Tecachi sí consiguió sonido con Yailin. Porque Tecachi tiró varios temas y producciones. Y no la estaba pegando. Sin embargo, desde que vino a RD, atrás de Yailin. Tecachi, Tecachi, Tecachi. Hoy en día, la mayoría de dominicanos no sabían quién era Tecachi. Y fue gracias a Yailin que supieron quién era Tecachi. ¿Me entienden? Fue gracias a Yailin que Tecachi vino y se paró en RD y vaina. Con su truco, diría yo, no sé, porque tenía también a Anuel chocando contra la pared. Así es que, yo creo que tenemos que ser objetivos. Creo que Mamikín fue un poco irresponsable cuando dijo que Tecachi ha sumado más al proyecto Yailin. Sea musical, sea un proyecto ya de figura pública, un proyecto famoso, un proyecto, como usted quiera decir, lo personal, que Anuel. Hay que reconocerlo. Las mujeres que han estado con Anuel, Anuel la ha catapultado a niveles famosos que ellas no estaban. Que quizás ni se imaginaban. Karol G. No era la Karol G. Que conocimos con Anuel. Anuel le dio el sonido. Yailin también. No quiero hablar de Yailin en mal, no es necesario. Pero todos sabemos la historia de Yailin. Todos. Y yo la conocí bien a Yailin antes de hacerse su primera operación, antes de comprar el abusador, el carro, antes de grabar con el Alfa, que dijo que él la ayudó, que fue el primero en ayudar a la Alfa. Estuvo un hablador. Estuvo un habladorazo, Alfa. Cuando usted vino a conocer a Yailin, a Yailin tenía un super sonido en las redes, a nivel de los barrios. Entonces, antes de todo eso, entonces conocemos a Yailin y nadie nos puede hacer cuentos, porque nosotros lo hemos vivido. Que yo no he salido de que con foto, Ivana, yo no soy así, yo no ando con famoso. Pero nos conocemos, trabajamos temas juntos, hicimos video con Yailin, cuando la gente no conocía a Yailin. Así es que, espero su comentario. ¿Quién usted cree que le ha sumado más a Yailin como proyecto artístico, como figura pública, como famosa, Anuel AA o Tecachi Cisnai? Así que mi gente, muchas gracias por estar ahí de Capo Music. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!